Muy buenas querida audiencia, bienvenidos a Barrio Oscuro TV, el lugar donde analizamos los rincones más enigmáticos del mundo. Hoy venimos con el Flow Neo Retro. Hoy toca un episodio de nuestra amada sección de la PS3. Vamos a meternos de lleno en el misterioso mundo de mitos y leyendas que rodea a la PlayStation 3. Desde los rumores más extraños hasta las historias más increíbles, la PS3 ha sido el centro de grandes mitos a lo largo de todos estos años. Es una gran consola, sí, de hecho es mi favorita, pero muchachos, sus superpoderes son limitados. No olvidemos que ya es una joya de época, un clásico de la historia que nos tocó de lleno en el Kokoro. Ahora prepárense para descubrir los secretos ocultos de esta consola de Sony, mientras vamos a ver alguno de los mitos más raros y curiosos que la rodean. Así que afilen sus controles, enciendan sus mandos y únanse a nosotros en el viaje de hoy, porque viene lleno de intriga y misterio en el universo de la PS3. Aquí, en la casa de la polémica, le quitamos todos los filtros para ver la verdad y confirmamos que esta es más extraña que la propia ficción. Solo en Barrio Oscuro TV. Y ahora es el momento de desentrañar los mitos más polémicos de la PS3. Dicho esto, empecemos con los más comunes. ¿En la PS3 se puede cocinar un huevo? Falso, muchachos, falso. Aunque algunos usuarios afirman que las consolas se calientan demasiado. De hecho, lo que tenemos nosotros también se calienta bastante, pero nosotros no sabemos si esto es un chiste de los foros y es una opinión de que alguien se lo creía o si alguien lo ha intentado o qué. Muchachos, lo cierto es que la PS3 no está diseñada para cocinar alimentos. Por favor, no es una vitrocerámica, no es un robot de cocina, no me jodan. Así que por favor, sáquense esto de la cabeza. ¿Hay soluciones para el sobrecalentamiento? Sí, por supuesto, es una joda que el ventilador caliente tanto la consola y a la vez que sea tan ruidoso. Como ustedes saben, la PS3 ya es una consola de época, porque eso de que los ventiladores no hagan ruido y la consola no se caliente y no le pega. Son elementos de generaciones diferentes en la tecnología. Pero nosotros sí hemos testado y comprobado ciertas mejoras en el aspecto de la refrigeración y lo hemos logrado con una modificación sencilla, barata y eficiente. O sea, muchachos, miren qué sencillo. La solución es esta. Es un pad de refrigeración de ordenadores portátiles. Como ven, es una base de refrigeración que tiene diseño ergonómico, pero vamos, que básicamente dos ventiladores, unos así, unos 10 centímetros o por ahí, que básicamente están abarcando toda la base de la consola porque la mantiene fresca. Y con todo esto se mantiene fría. Pero ojo, señores, que ya les veo. Tampoco pongan Coca-Cola encima para que se enfríen. Esto sirve para gordos, para secos, para más secos, para todos. Esto engancha, ¿eh? Esto es Coca. Hola. Vale, y ahora fuera bromas. ¿Esto soluciona el problema de calentamiento? Sí. La consola la pueden dejar toda la noche descargando y va a seguir fría. Eso es una bendición. Pero no soluciona el problema del ruido. La consola va a seguir haciendo ruido con cojones porque, volvemos a decir, es un ventilador de época, es todo de la época, no es nuevo. Pero ya con esto el problema de sobrecalentamiento no lo vamos a tener. De hecho, hagan la prueba. Compren una base de estas conectada a USB, pongan la consola y lo van a ver. Por más ruido que haga, es que la consola la toca si está fría. Por lo que para quienes valoren la PS3 y aprecien esta consola y la quieran seguir cuidando mucho, una base de refrigeración siempre, siempre, siempre va a ser un acierto. Así que, muchachos, si valoran su consola y quieren seguir dándole más años de vida útil. Una opción para seguir conservándola y que tenga un buen rendimiento es esta. Mito 2. Agárrense porque a más de uno se le va a caer la peluca con esto. Avisaos Stan. Algunos jugadores han comentado en foros, de hecho lo afirman, que si cambias la fecha y la hora, aparecen configuraciones ocultas o incluso se puede retroceder en el tiempo, en la vida y en los videojuegos. Vamos, como si ahora la PS3 fuera la máquina del tiempo, sabes, agarras el mando, arrancas y te piras de aquí. Y si algún día regresas en el tiempo, no vayas a tocar nada, porque el más pequeño cambio puede alterar el futuro como no te imaginas. Va, mientras me quede bien quietecito y no toque nada, no destruiré el futuro. Vamos, como si ahora la PS3 fuera la máquina del tiempo. Que ojalá, señores, a todos nos encantaría viajar en el tiempo, solucionar errores, hacernos ricos en el pasado o lo que sea. Pero por costumbre del canal, pongamos los pies en el suelo y apliquemos objetivos realistas. Y una cosa importante, en Barrio Oscuro TV no conocemos a nadie que haya viajado en el tiempo con su PS3. Pero si usted es uno de ellos, pónganoslo en los comentarios, por favor, y pásenos la fórmula. No, pero ahora ya en serio, no me jodan, ¿hay quien se cree todo esto? Muchachos, cambiar la fecha y la hora de su consola no tiene ningún efecto en los viajes en el tiempo, por favor. Mito número 3. La luz amarilla de la muerte. Los animales nunca están en guerra. La guerra es un invento del hombre. ¿De qué demonios hablas? Los animales se pasan la vida peleándose. No con armas nucleares. Con las armas nucleares perderemos a nuestros hijos. La cuenta, por favor. Se dice que este error hacía que la consola dejara de funcionar por completo. De hecho, a día de hoy sigue siendo un gran motivo de preocupación por muchos usuarios de PS3. Pero, sin embargo, en la mayoría de los casos no saben qué significa esto completamente o no saben a qué se debe. La mayoría de los usuarios piensa que cuando sufre este problema es porque se le han baneado la consola, ya que le han metido el gen o le han metido alguna práctica no oficial. Pero es que no es así. De hecho, nosotros, en nuestros diversos experimentos, nunca hemos sufrido este fallo en ninguna de nuestras consolas. Pero claro, tampoco le estamos quitando importancia. Cuando viene este fallo es que es un fallo grave, pero no como ustedes piensan. Es decir, es un fallo de hardware, de componentes internos, de piezas, de dentro de la consola. Como es el sobrecalentamiento que hemos dicho o fallos en la placa base. Para ser más exactos, suele ser por fallos en la soldadura entre un componente y otro. Aunque para ser más precisos, esto puede ser por dos cosas. Puede ser, aunque de manera improbable, que la consola venga con un fallo de fábrica, que venga defectuosa y por eso se manifieste este fallo. Aunque repetimos, no es lo usual. Otra posible hipótesis, y más probable, es que si les da este fallo va a ser porque alguien ha abierto la consola. Si ustedes han comprado una consola de segunda mano, es probable que si ustedes han comprado una PS3 de segunda mano haya sido manipulada por dentro, por fuera, hay de todo. A ver, no es algo malo como tal, simplemente que si pillaste con enmanazas de turno y soldó algo que no tenía que soldar, pues igual arregló una cosa y jodió otra parte de la consola. No obstante, si tienen este fallo, no tiren a PS3 a la basura, tiene solución, por favor, calma. La mayoría de los casos, si ustedes desarman la PS3 y son un poco manitas, se puede arreglar. Solo tienes que diagnosticar el fallo, ver de dónde falla, le cambias la pieza, la montas y la tienes que soldar con estaño, la sueldas y ya está. Pero esperen, si tu persona que nos estás viendo, no tienes unos mínimos de experiencia, unos conocimientos básicos con electrónica, mejor no la toques, no la jodas más. Lo más normal es que si no tienen experiencia en estas áreas, se pongan en contacto con un técnico o con alguien que haya desmontado unas cuantas PS3 que sepa lo que hace. Y mito número 4. Y por último, hablemos de ese famoso mito, del modo Dios, ¿qué pasa con eso? De nuevo, nos encontramos con esa gente que va poniendo en los foros de que si tú metes unos comandos vas a desbloquear funciones ocultas. De alguna manera, al meter estos comandos, tú accedes al modo Dios y es como que tienes chetos ilimitados para todos los juegos o algo así. Podemos decir que es que tienes todos los trucos hasta los no oficiales para los juegos de Sony desde dentro de la consola, simplemente metiendo un código oculto. Lamentablemente, muchachos, sentimos ser nosotros quienes les parten el corazón, pero no, esto solo es ficción, solo es un mito más. Otra patraña de los charlatanes en los foros de consolas. Señores, la PS3 no tiene ningún modo Dios que otorgue habilidades sobrenaturales a los jugadores, por favor. Lo que sí tiene son maravillosas herramientas no oficiales, que si las aplican correctamente su PS3 subirá el nivel Super Saiyajin. Y que por cierto, también les dejamos vídeos al respecto sobre este tema, abajo en la descripción. Y en resumen, son diversos los mitos que rodean a la PS3. Y esto es solo un chin de lo que vimos que podía valer para hacer este vídeo. Y por supuesto, si apoyan este contenido, les trairemos más rarezas y entregas polémicas de la PS3. Pero no olviden que la verdad es mucho más simple de lo que parece. La consola, como clásico que es, ofrece una experiencia de juego excepcional. Pero cuando la desvirgan y le meten el gen, de verdad, se transforma en Super Saiyajin. Tienen acceso a otros contenidos, aplicaciones, aplicaciones de TV, emuladores, clásicos de otras plataformas, etc, etc, etc. Y ahí es cuando empieza la parte hermosa de la PS3. Así que ahora, queridos fanáticos y jugadores de la PlayStation 3, disfruten de su consola y jueguense los buenos clásicos. Pero con los pies en el suelo y sin caer en la trampa de los mitos. Y recuerda que donde se habla del mundo sin filtros es aquí, en Barrio Oscuro TV. Nos fuimos. ¡Suscríbete!